Vengo a hablarles de un chamullo. Hay un proyecto inmobiliario en Ñuñoa que se llama Fundamenta, que no tiene los estudios correspondientes para que se otorgara el permiso de edificación. Para ello, la inmobiliaria se consiguió un abogado para que molestara al mejor juez de la Corte Suprema que hay en Chile que se llama Sergio Muñoz. Y lo denunciaron en la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Porque este señor, en su calidad de presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, estableció que el permiso de edificación estaba incompleto porque un estudio determinado no había sido revisado por la Administración del Estado. ¿Cuál va a ser la conclusión de todo esto? Los jueces van a determinar que el juez Muñoz no tiene pito que tocar en esto. Porque lo único que hizo fue exigir el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el chamullo? Que inventaron que este juez le estaría entregando información privilegiada a su hija. Lo cual es una excusa para descalificarlo en su condición de juez de la República. Quien les habla es Patricio Germán, una persona natural, ¿no es cierto? Que algo conoce estas trampas. Nada más.